Migo Lucas, eso estuvo increíble Gracias, gracias De verdad, fue un suelo muy divertido Sí, sí, y te digo quién fue la culpable ¿Quién? Chicos, es otro Lucas, tocó impresionante Sí, parece que fue todo por una chica ¿Te parece, Mauro? ¿No dicen que el amor es mágico? Uno no cambia de manzanita de la noche a la mañana Bueno, tan rápido no sé, pero en unos meses ¿Qué haces? Delga, ¿todo bien? Bien, bien Bueno, queríamos saber que como entonces Lo que quería decirte que... Rony No sé cómo decir que... Me quedó clarísimo, Rony No, no, te explico Lo que Rony quiere decir es que, bueno Como a los dos nos pasa lo mismo Queríamos saber qué te pasa ¿Qué les pasa? ¿Qué nos pasa? Primero queremos saber qué te pasa ¿Qué me pasa con qué? ¿Con qué va a ser? ¿Con nosotros? Eh, ¿en qué sentido? En el mismo sentido que nos pasa a nosotros Bueno, la pregunta sería... ¿Tienen para mucho? Bueno, queremos saber ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿Y pensaron que se los iba a decir así Directamente? Te dije, poco Te dije, las chicas especializan En complicarnos la vida Bueno, no es para tanto No es para tanto La respuesta está en el acertijo ¿Qué les voy a decir? Sí, sí, sí Con las letras del nombre Del chico que me gusta Se pueden formar cinco palabras Otra pista, otra pista Acabo de darles Sí, pero vos... Pongan a trabajar dos neuronas Y cuando tengan la respuesta Me gustan Hoy sonamos mejor, mejor que nunca Estamos andando muy bien Si de pronto te encendiste, amigos No, ¿qué se encendió? Me parece que alguien lo enchufó No, 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 no No digan cosas que no son No, no, no Simplemente, bueno, bueno Ahora sí Terminemos con la reunión Porque todos tenemos mucha tarea que hacer Así que... Tengo que esperar que me venga a buscar Mi mamá Ay, la viene a buscar su mami ¿Cuál es el problema? Ay, la defiende Bueno, bueno, bueno Vamos Hola ¿Quién habla? ¿No es el celular de Luca este? Ay, no me digan que es la mismísima Roxy Pop al teléfono ¿Qué casualidad? Soy Nuria ¿Qué tool? ¿Y qué estás haciendo con el celular de Luca? ¿Acaso estás jugando a la secretaria privada? Bueno, por lo menos No estoy jugando a las escondidas ¿Por qué me marcaste de manera privada? Porque soy una superstar Ay, mi teléfono está configurado de ese modo Ajá Ay, qué pena Superstar de peluca barata Te voy a pedir un favor Luca no te puede atender ahora Así que no lo vuelvas a molestar ¿Sí? Gracias Me colgó Me colgó mi hermanastris Ah, bueno Bueno, ¿qué te dijo? Nada, que Luca estaba muy ocupado Y que no lo moleste más Todo me sale mal, primo Mi primo se va a Londres Y luego el chico El chico de mis sueños Me manda a atender con mi hermanastra Bueno, prima Por lo primero, no es seguro ¿Cómo? ¿Entonces no te vas? No sé, no Quiero decirte Es algo que no lo decidí todavía Con respecto a Luca No te preocupes, ¿sí? Porque la que habló fue Nuria No fue Luca Y sabemos que de Nuria No podemos confiar en nada Bueno, pero es más que Obvio que están juntos No, no Nada es obvio Y menos de Nuria Bueno ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno, con respecto a nuestro plan ¿Averiguaste algo? ¿Sí? Ay, primo Perdón, 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 perdón Es que se me nubló todo Y no Se me olvidó por completo que tenía Bien Ah, lo de Tere A ver, igual si estaba en la casa, ¿no? Sí, sí ¿Cómo se me escapó del colegio? Bueno, bueno Si quieres vuelvo a llamar Y averiguo No, 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 prima No, no, no te expongas A lo mejor Todo esto es una señal De que mi destino Está en Londres, ¿sí? Lejos de Tere Nada es seguro De verdad, primo Ser parte de la Filarmónica del Sol Es un sueño Es un sueño Pero, ¿y ser novio de Tere? Sí, también También es un sueño nuevo No sé cómo Saber cuál pesa más Es fácil Mira Hacemos el plan Que teníamos planeado Y de ahí Contengas a Tere enfrente Y pones atención A lo que diga tu corazón Ah, eso es fácil Me va a reventar De la emoción Bueno, entonces Está más que claro, ¿no? Vamos ¿Qué estamos esperando? Vamos ¿Y Luz? ¿Qué? ¿No te importa ir Y que Luz esté con Nuria? No Me parece perfecto que esté Nuria Así sabe quién es la mejor de todas Vamos Corre 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 Es la mejor banda que escuché En años Tiene mucho potencial Y eso es gracias a la educación musical Que les dan en este colegio Bueno, le agradezco el cumplido Pero realmente Que hay que felicitar Es al profesor Rafael Molina ¿No? Bueno, no faltará ocasión Pero usted les ha dado mucho Y en nombre de Soy tu superstar Le agradezco Mientras que el arte No atente contra el estudio Seguiremos estimulando Nuestros alumnos Ahora, si me disculpa Tengo otros temas que resolver ¿No? Señor director Profesor Samantha ¿Estás preocupada? No, para nada Tanto tiempo, Juanca Tanto tiempo Pasan los años Y no has cambiado nada No hace falta que me mientas Me contó Rafa Que estuviste estudiando en el exterior Sí, parece que no soy el único Bueno, pero hace meses que volví Sí, te vi por la tele Debo confesarte que sigo bastante Soy tu superstar Si venías a buscar un autógrafo de los chicos Perdón, pero hoy no están No, no es la idea Necesito hacerte una consulta sobre Tere La ex de Rafa Necesito que me des una mano para conquistarla Sí, bueno Pero estás hablando con la persona equivocada Tere no me puede dar ni en figuritas Entonces estoy hablando con la persona indicada No entiendo ¿En qué parte de tu plan entro? Volviendo con Rafael Es la única forma que despejes mi camino Y a su vez despejes tu camino Me imagino que Rafael no es una causa perdida en tu vida Creo que esto merece un café para ponernos al día Y que me cuentes tu plan Entonces quiere decir que estás de acuerdo Me fijo en mi agenda y te marco El mismo número, ¿no es cierto? Sí Voy a estar esperando Luca, ¿cuántas veces te he dicho que no se toma así? ¿Podrías usar un vaso? Están todos sucios, no, no puedo ¿Y no podrías tomarte la molestia y lavarlos? ¿Podrías no molestarme? Luca, ¿podrías hablarme bien? Es todo intratable todo el día No, ahora estoy bien Me descargué Tocábamos con la música Me descargué Sí, con tus amigos también Me escuché como les hablabas Y prácticamente les estaba ladrando, Luca ¿No puedo tener un mal día? Sí, todos podemos tener un mal día Ok Pero los amigos hay que cuidarlos Porque son los que están en las buenas y en las malas Estoy en las malas Ahora me tienen que entender ¿Por qué estás en las malas? Bueno, nada, no importa A ver, ¿Roxy Pop? ¿Qué te graduaste de adivina? ¿De brujita? No, Luca, soy tu hermana Y te conozco desde que eras así Esa chica me rompió el corazón No podrías arreglarlo, Luca No No, no se puede No, no puedo Me la tengo que sacar de la cabeza Sí, pero no es fácil borrar a las personas Y mucho menos los sentimientos, Luca Y sí, pero tengo que poder A partir de ahora mi vida va a ser 100% El estudio y la banda Que va cada vez mejor Me parece bien siempre y cuando lo hagas por convicción Y no por resentimiento hacia Roxy Pop ¿Podrías dejar de nombrarla? Para mí Roxy Pop es pasado pisado ¡Uh! Ay, perdón Sueña conmigo